Bueno, preguntarte por el análisis del partido, por qué crees que hoy hubo el goleador es y cuáles significativas puede llegar a ser esta victoria en el arranque de este campeonato a cabo de seis fechas. No, creo que hacer el partido que se hizo con un rival de la jerarquía de Vélez, creo que es un premio más grande. Creo que el equipo, bueno, ha tenido mucha dinámica, mucho juego y también tuvimos mucho deseo de darle un poco la pelota al rival y creo que ese combo de cosas formó un partido favorable a nosotros. Pasaron de 12 sin ganar, ahora a 5 sin perder, con los últimos tres juegos en el Colosio, goleando a los rivales con cuatro goles. ¿Entendés que el día de Vincrano, más allá de que no ganaron, Juventus arrancó definitivamente en este año? No, creo que el equipo inició el torneo de buena manera, ya lo dije al señor Mense, creo que con Boca el equipo tuvo un buen comportamiento, reescribo lo mismo que dije en la conferencia pasada, con Gimnasia sufrimos mucho el traje del viaje de libertadores, y después creo que con Vincrano se hizo un gran partido y después vinieron todos los otros partidos que pudimos sostener en nivel futbolístico, pero yo creo que el equipo arrancó bien desde la primera fecha. Alfredo, ¿qué nos podés decir de la actuación de Serquiel Ponce hoy arrancando como titular, su debut en el Colosio? Bueno, creo que Serquiel es un producto nacido y criado en divisiones menores, y nos pone muy bien que haya hecho el partido que hizo, que lo ha hecho con mucho carácter, con mucha determinación y no es fácil jugar los 17 años en una primera, y bueno, está dando sus primeros pasos, está haciendo sus primeras armas, y todo el mundo de jugo tiene que estar muy expectante y estar muy cerca de él, porque bueno, recién comienza una carrera para él y uno va a tratar de que sostenga los piezos de la tierra y no hacerle creer que ahora ya es un jugador de primera. Yo creo que hay que ayudarlo entre todos a que el proceso lo pueda hacer con total naturalidad para el beneficio tanto de él como del club. Alfredo, ¿pudiste hablar con Juan Ignacio Bóndoli para saber cuál es la condición física de Camilo Mateo, que se retiró con un golpe de la rodilla? Y tiene también un problema de la rodilla y bueno, seguramente mañana entrega un panorama más claro por lo que le pasó a Diego. Pensando en el partido el domingo frente a Olimpo, ¿la idea es preservar jugadores con el viaje de Cueves frente a Gremio o Brasil, o la idea también es poner lo mejor que está dispuesto yo? No, no, siempre hay que poner lo mejor que hay porque, ya lo dije anteriormente, la historia de Newell's es muy grande y no podemos dar el lujo de regular partidos o de elegir partidos. Yo creo que ni la historia del club ni estos jugadores merecen ese análisis. Alfredo, ¿me imagino la importancia también de poder cerrar el partido antes de tiempo para poder hacer descansar con los jugadores? Sí, 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 se hizo un partido muy intenso porque Olimpo tiene muy buenos jugadores también, tiene un formato de juego parecido al nuestro, con muchas asociaciones de pase, bueno, y tratando de ser agresivos para perder la pelota y bueno, creo que los jugadores vinieron en momentos justos y bueno, después en el partido, bueno, tenían cero, se produjo en tres últimos y el partido todavía estaba abierto, bueno, pudimos cerrarlo con el cuarto y bueno, después tratar de marcar todos los cambios según la necesidad de algunos jugadores. Alfredo, además de la jerarquía rival, entender que la dimensión a la goleada, ¿la verdad se sobrepuesta a las ausencias de Maxi Rodríguez y de Barea, jugadores de la selección? No, no, seguramente hay jugadores de fuera de mucha energía como Maxi, como Eber, como Marcos, y bueno, uno trata siempre de ponernos mejor y que los jóvenes que van subiendo que entiendan rápidamente que hay que entrar de la manera que entrar o no, como entraron los de los Jornos, los Inalos, los Ponce, creo que ellos tienen que ir madurando y creciendo rápido y darse cuenta de que este plantel necesita tanto de los jugadores de jerarquía como los juguerinos. Alfredo, vos me marcaron los dos laterales en el equipo, ¿qué es que este mejoramiento hace que el equipo hace el partido a todo el nivel? No le escuché la pregunta, bien, al principio, ¿no? Le decía que hoy marcaron los dos laterales y está en un gran nivel, ¿crees que esto es consecuencia de la demanda que estáis teniendo? No, no, no te escucho hoy la pregunta, repetime la de vos. Hoy, marcaron los dos laterales, te digo, marcaron, ah, marcaron, marcaron los jueves, ¿crees que este gran nivel está teniendo el producto que está levantando el equipo? No, creo que el equipo, como te decía, se va encontrando de a poco, después de una buena temporada y hemos hecho buenos partidos desde el inicio del torneo. Bueno, creo que el formato y el sistema de juego de Jornos se conoce y todos lo saben y seguramente que a mejor rendimiento individual, mejor se ve el equipo en general, ¿no? Una palabra, ¿cuál es el cambio que se dio en el partido, en el partido que no lograron ganar y esta racha a partir del partido con la final? No, creo que sucede, a veces son rachas y yo ya he visto muchas veces que en la marcha a la marcha que tuvimos, en la circunstancia y en la gran mayoría del partido, creo que decíamos algo más, pero bueno, a veces en el fútbol también sucede, hay rachas dulces, hay rachas por suerte, bueno, y en ese trayecto del torneo pasado, bueno, creo que no ha sucedido eso, simplemente eso. Alfredo, durante el mercado de pases, pretende un delantero, un centro delantero, no pudo llegar. La desafortunada decisión que juega en la lluviera, nos habilita, generalmente, a poder reemplazarlo. Esta semana son Maggiolo, dice, bueno, la posibilidad de que llegue esta caída, te pregunto si después de la noche de Ponce vas a, efectivamente, pedir algún otro atacante, teniendo en cuenta que hasta el lunes es el tiempo de escuchar a ese jugador. Bueno, veremos, veremos cómo está el mercado, ya no estafa el jugador, y bueno, lo demás que yo no podía venir bien, podía ayudar al grupo, pero bueno, aparentemente no se hizo, así que bueno, ahora hay que estar tranquilos y esperar a ver si sucede algo o ya cerrar el grupo como está. Gracias. Gracias.